Tiene que hacer hacia otros lo que tú quieres que te haga. Todo demás es comentario. Entonces, si uno piensa así, uno comienza a entender lo que uno pueda y no puede hacer. Yo crecí en un negocio de comercio y de comercio internacional. Cuando vivimos en Colón era un pueblo, pero uno tenía la obligación y la oportunidad de viajar, porque el negocio no era simplemente del pueblo. El primer contrato que firmó mi hermano y yo, que nos pagaban 5 centavos por caja para poner estampillas de impuestos en la botella de licores. Y eso es lo que hacíamos. Yo diría que una de las cosas que aprendimos de él, él siempre nos decía que los golpes van a venir y uno tiene que coger los golpes y aprender de los golpes. A veces en los éxitos uno se olvida de los fracasos, pero uno aprende más de los fracasos de lo que uno aprende de los éxitos. Agendas son comunes, entonces la pregunta es cómo lo vamos a resolver. La América Latina debe entender que el mundo no va a venir a resolver sus problemas, comenzar por ahí. Eso lo vamos a tener que hacer nosotros mismos. Yo creo que todos pueden contribuir a buscar soluciones o por lo menos iniciar planes y ir modificando el camino buscando los mejores resultados y la mejor eficiencia y la mejor competitividad para poder hacerlo. Igual el NCAI tiene que mirar alrededor y decir, ok, ¿cuáles son mis aliados en este objetivo que tenemos de tener una mejor región? La pregunta es ¿por qué esperas un mejor mundo mañana? Yo diré porque tenemos mejor gente. ¡Suscríbete al canal!